Tenemos la liberación del dirigente opositor, precisamente, Leopoldo López, y un nuevo levantamiento del grupo que respalda al presidente del Parlamento, Juan Guaidó. Esto provocó la movilización de decenas de ciudadanos venezolanos aquí en República Dominicana. Caterin Sánchez nos informa sobre la manifestación frente a la Embajada de Venezuela, aquí en Santo Domingo. Operación Libertad. Esta frase representa para venezolanos residentes en el país el fin del gobierno de Nicolás Maduro. Califican el régimen chavista de dictatorial. Y que haya un proceso de transición normal, calmado, en paz. Bajo el marco de la Constitución, esto no es un golpe de Estado, como lo han hecho ver. Esto es bajo la Constitución Nacional, en los artículos 233, 333 y 350. Las impactantes imágenes de una tanquera embistiendo a civiles destrozan el corazón de cada venezolano. No tienen corazón, esa gente no tiene corazón, no tiene sentimiento. Sin embargo, el embajador de Venezuela en la República Dominicana definió como un desacato al orden las acciones protagonizadas por la oposición. Pudiéramos decir que estamos en presencia de un posible subvertir el orden constitucional. Esa embajada debió de haber sido hoy quienes lo recibieran a ellos, de parte del nuevo embajador que está aquí, que el gobierno no lo ha querido dar el placer y posicionarlo. También se movilizaron simpatizantes del régimen de Nicolás Maduro. Uno de sus miembros, Víctor Roque, de manera agresiva insultó a los periodistas y culpó a la prensa dominicana de solo reseñar informaciones en contra del actual gobierno venezolano. Porque los medios de comunicación, entre ellos ustedes, que se prestan a fabricar toda la mentira, toda la mentira yankee, eso yo lo sé, el 37, todo el mundo. Toda esa mentira yankee que viene, toda esa propaganda norteamericana, ustedes la repiten como bocina y como papagayo. El candente sol no impidió que corriendo emblemáticas letras bolivarianas, los venezolanos a una sola voz gritaran libertad. Caterin Sánchez, CDN.